hola bienvenido a las gafas de emoción de hoy está en mi guarda de bonsais acabo de rellenar ya la regadera porque voy a regar los plantones estoy a 15 17 de marzo la verdad es que no me acuerdo del 2023 no sé qué día es hoy pero creo que estamos cerca del día 20 y hoy lo que os quiero mostrar es lo siguiente voy a dejar un momentito la regadera y es que por fin ha llegado ya la primavera por fin ha llegado ya por fin la primavera no sé si se ve bien por fin ya están brotando los arces los olmos jockey de ya están a brotar los olmos cerrata es que ya empiezan a sacar sus hojitas no sé si os pasa como a mí pero el momento este de antes de explotar es un momento que a mí me encanta este es un arce de cejo no sé si se nota bien ahí estoy es que estoy haciendo sombra creo y pero bueno este es un katsura si no recuerdo mal están todos a puntito a puntito a explotar mirar el el pino negro el grano negigán y este siempre me alegra este siempre me alegra este esquejillo que hice me alegra un montón siempre verlo está brotando por todas partes a los olmos ya se les he enseñado los olmos cerrata que son un poco más lentos que otros eh vamos a ver estos son los membrilleros chinos pseudocidonia sinensis que mira este es el que antes tenía una maceta que le hizo una coda por desgracia el acodo en el huerto ahí no sé si se enfoca bien este no ha salido pero al menos el donde dice el acodo pues sí por suerte y aquí están los membrilleros están brotando muy bien están brotando fuerte y este es y así están los brunos mumes los brunos mumes me he perdido la floración me he perdido la floración pero bueno ahí está haciendo viento no sé si se enfoca bien he perdido la floración he hecho un montón de flores pero bueno esta es una rama de sacrificio que dentro un poco van a sacar ya las hojas este está un poco más adelantado me está tentando en quitar esta rama pero bueno ya que hay hojas aquí pero vamos a esperar he quitado unas cuantas malas hierbas bueno la verdad es que había un montón y aún queda algún que otro rastro pero bueno es cansado de trabajar tanto aquí están las callicarpas japónicas que también están empezando ya a brotar la verdad es que este momento este momento personal también me encanta cuando ya vayan echando yemas y una cosa que me encanta son los burgers de variedad de hoja pequeña la mayoría han salido hay alguno que no por ejemplo este creo que no este 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 creo que no pero bueno ya hay muchos que están sacando ya hojitas 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 hay alguno más adelantado hay alguno más atrasado pero hay alguno más adelantado y alguno más atrasado pero bueno no pasa nada estoy regando ahora los últimos que planté por si yo que sé es que todavía está haciendo mucho viento secante pero lo bueno es que al menos el tiempo si hago caso al tiempo es que es que va a llevar dentro de poco a mí me encantan esto a mí personalmente me encanta y veis la coloración roja que echa al principio los burgers hay mejor así una coloración roja súper bonita y aquí están los burgers de los primeros burgers que planté no son de variedad hoja pequeña sino son burgers de hoja normal este es mi favorito ya está empezando a brotar por todos los sitios voy a dejar que tire fuerte y luego más adelante igual en mayo decido qué ramas dejo para la para el diseño y que no porque como bien sabéis hasta que no se ponen de color verde no están haciendo la fotosíntesis actualmente está está haciendo las hojas desde su desde las reservas que ha hecho entonces pues como no quiero que esas reservas valgan sean en vano al menos voy a dejar que estén algo verdes que estén verdes y luego en mayo medidas de mayo de cortaré para que vayamos a formar un poco más el diseño y así está todas y está explotando todo aquí están los solmos ni de que ya aquí hay un montón hay un montón la verdad es que hay alguno que no ha salido y eso es porque el momento en el que lo planteé fue fue en como se dice fue en septiembre octubre creo que se tiene y se supone que entramos en otoño y que en el tiempo nos dio que iba a llover muchísimo pero muchísimo y en vez de eso nos dio un otoño súper caluros con mucho viento secante y es por eso por lo que yo creo que hay un montón de bueno no hay un montón hay algún que otro plantoncillo que plante que no ha salido adelante pero al menos por suerte el gran porcentaje sí pero eso de que el año pasado hiciera tanto tanto calor la verdad es que me ha afectado mucho pero bueno que le vamos a hacer os iré haciendo una pequeña actualización poco a poco de todo los Itaigawa siguen casi iguales que siempre no 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 crecen mucho en tierra y una cosa que me llama mucha atención una cosa que me llama mucho atención es que todos los burgueres que hay aquí ya están brotando y el burguer que saqué de aquí que está donde está mi pie sigue totalmente parado yo supongo que como aquí les dan el sol casi todo el día si no es por no decir todo el día están más adelantados que el mío lo que está en mi balcón pero bueno que le vamos a hacer y bueno básicamente eso espero que os haya gustado no os olvidéis de seguirme en mis redes sociales como facebook y estar en twitter no en twitter no porque no soy twitter y ya que sé si tenéis alguna pregunta sobre mi huertillo escribidme abajo en los comentarios o yo que sé cualquier cosía ni o es agotador quitarme las hierbas y ahora empezar a regar pero bueno es algo que hay que hacer y sea espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao